Mujeres son mayoría en puestos de dirección en Cienfuegos, decisoras en proyectos de desarrollo local. Destacan en nuevos emprendimientos económicos y también existen mujeres en desventaja social por asimetrías de una sociedad que, aunque parezca una contradicción, las empodera. Eso es un tema que tenemos que estudiar. Pero cómo lo hacemos con la acción. Porque si no tenemos una línea de acción, los problemas son tan apreciados, hay problemas acumulados, que tenemos que resolver, tenemos que buscar nuestras propuestas, lo podemos encaminar. La Federación de Mujeres Cubanas presentó a la viceprimera ministra a las acciones del programa de adelanto para ese sector que generó debates al persistir arraigadas costumbres que de permanecer se pudieran afianzar en nuevas generaciones. Por eso es que el Estado cubano tiene que buscar políticas y medidas que beneficien a las mujeres. No cabe ninguna duda que la educación es clave. Es la educación de los medios, es la educación de una organización como la Federación que su labor principal es, mire, tocar puertas. El día que la Federación no toque una puerta en un barrio, no hemos hecho nada. Esa es la labor más importante que tiene que hacer la Federación. Ese trabajo ahí paulatino todos los días con las personas para educar, para sensibilizar, para enseñar. Chan Bangao visitó el Laboratorio de Combustión de Cienfuegos, un centro con estudios autóctonos y capacidades científicas que favorecen el uso eficiente de la biomasa y carburantes líquidos. Conoció distintos sistemas de quema industrial que de generalizarse contribuirían al ahorro energético. De ahí la propuesta para que sus especialistas presenten las investigaciones en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.